Luego de que miles de peruanos dejaran alma, corazón y vida alentando a la selección en Rusia, la hinchada peruana ganó el premio a la mejor afición otorgado a la FIFA. Ni un alma. Debido al paro general convocado en Argentina en contra del presidente Mauricio Macri, las calles de las principales ciudades de Argentina hoy amanecieron totalmente vacías. Se le viene la noche. Hoy se determina si el actor Bill Cosby tendrá que ir a prisión por cargos de abuso sexual. Hasta el momento, más de 50 mujeres lo acusan de haber abusado sexualmente de ellas. Diana Miloslavich, representante de Flora Tristán, dijo en UCI Noticias. Mujeres no estamos cuando deciden qué hacen con el presupuesto público. Nunca va a haber para lo que nosotras consideramos que es importante. Los dejan pelados. Estados Unidos sanciona a Maduro y su esposa. Desde ahora, quedan congelados los activos que puedan tener en suelo americano y se les prohíbe las transacciones financieras en dicho país.